La Procuraduría General de la República, PGR, asumió las investigaciones en torno a los homicidios de los comunicadores quintanarruenses registrados en Playa del Carmen y Felipe Carrillo Puerto, informó la Fiscalía General del Estado, FG. En un comunicado, la dependencia detalló que la tarde de este martes llegaron a la entidad, fiscales del Ministerio Público del Fuero Federal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, adscrita a la PGR para hacerse cargo de las investigaciones de los homicidios. Añadió que con fundamento en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Autoridad Federal atrae los casos. Precisa que la FEADLE es la autoridad competente de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de su derecho a la información o de libertad de prensa y expresión. La Fiscalía detalló que coadyuva de manera firme y asume su responsabilidad de colaborar estrechamente con las autoridades federales competentes para continuar con una investigación pronto, exhaustiva y eficaz para esclarecer los crímenes sin que se descarte ninguna línea de investigación. Con relación al asesinato registrado ayer en Playa del Carmen, la Fiscalía reveló que en el ámbito del fuero común, se recopiló que el OEOX hizo cuenta con diversas carpetas de investigación tanto como imputado y como víctima generadas desde el 2011 al 2018. En el caso del comunicador JGCD, quien falleció por disparos de arma de fuego al interior de un bar en el municipio de Felipe Carrillo, Puerto, el pasado viernes 29 de junio del presente año, la autoridad federal bajo las mismas atribuciones atraerá la carpeta de investigación para continuar con las indagatorias y determinar si tiene una relación directa con el primer caso. Más noticias en MSN hayan proyectil de la Segunda Guerra Mundial en frontera de Sonora caen dos en aeropuerto de NL con más de tres MDP, traían dinero hasta en los calcetines. Más noticias en MSN hayan proyectil de la Segunda Guerra Mundial en frontera de